¡Hola amigos! Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los tiburones, esos reyes del océano que tanto nos fascinan. Prepárense para un viaje lleno de adrenalina y datos curiosos, porque vamos a conocer a seis tipos de tiburones que los dejarán con la boca abierta. Desde los más famosos hasta algunos que quizás no conocían, vamos a descubrirlos juntos. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos a verlo! ¡Empezamos fuerte! Hablar de tiburones sin mencionar al gran tiburón blanco es imposible. Este gigante del mar, que puede llegar a medir hasta seis metros, es toda una leyenda viviente. Imagínense, su esperanza de vida es de 70 años, casi como un humano. Y durante todo ese tiempo, este depredador implacable recorre los océanos templados y costeros en busca de su comida favorita. Focas, lobos marinos, peces. Vamos, que no le hace asco a nada. Pero no se asusten amigos, que los ataques a humanos son muy raros. Lo que sí es innegable es que el tiburón blanco es una criatura fascinante. Sus dientes afilados como cuchillas. Su piel gris que le permite camuflarse a la perfección. Su increíble velocidad. Y ahora, prepárense para conocer al tiburón más cabezón del océano. El tiburón martillo, con esa cabeza tan peculiar en forma de T, es inconfundible. Parece que lleva un detector de metales incorporado. Pero no se dejen engañar por su aspecto amigos, porque esta forma tan rara de su cabeza tiene una función muy importante. Les ayuda a cazar. Gracias a ella, tienen una visión de 360 grados, lo que les permite detectar a sus presas con mayor facilidad. Y hablando de presas, ¿qué les gusta comer a estos tiburones tan especiales? Pues principalmente, peces, rayas y crustáceos. Se encuentran principalmente en aguas tropicales y subtropicales. Así que si van a bucear por esas zonas, estén atentos. El tiburón tigre, el devorador imparable. Agárrense amigos, que llega el tiburón tigre. Este depredador, conocido por su apetito voraz y su capacidad para comer casi cualquier cosa que se le ponga por delante, es uno de los más temidos del océano. Los tiburones tigre pueden alcanzar los 5 metros de largo y vivir hasta 12 años. Se encuentran en océanos tropicales y subtropicales, y cuidado con ellos, porque son conocidos por su comportamiento impredecible y su tendencia a acercarse a las costas. ¿Y qué les gusta comer a estos tigres del mar? Pues prácticamente de todo. Peces, aves marinas, tortugas, incluso basura humana. El gigante gentil, el tiburón ballena. Prepárense para conocer al pez más grande del mundo. El tiburón ballena, con sus impresionantes 12 metros de largo, es un verdadero gigante del océano. Imagínense nadar junto a este coloso. Pero no se asusten amigos, porque a pesar de su tamaño, el tiburón ballena es un gigante gentil. A diferencia de sus primos carnívoros, este gigante se alimenta principalmente de pláncton, pequeños peces y crustáceos que filtra del agua. Desafortunadamente, estos gigantes gentiles están en peligro de extinción debido a la pesca indiscriminada y la contaminación. Es importante concientizar sobre su protección y conservación. El rayo del mar, el tiburón maco. Continuamos nuestro viaje con el tiburón más veloz del océano. El tiburón maco, también conocido como el guepardo del mar, es capaz de alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Este depredador, que puede llegar a medir 4 metros de largo, se encuentra en océanos templados y tropicales de todo el mundo. Su cuerpo fusiforme y su cola poderosa le permiten alcanzar velocidades increíbles, lo que lo convierte en un cazador formidable. Desafortunadamente, al igual que otros tiburones, el tiburón maco está amenazado por la sobrepesca y la degradación de su hábitat. Es importante tomar medidas para proteger a esta especie fascinante y asegurar su supervivencia. Y antes de irnos, no podemos dejar atrás al imponente tiburón toro. Conocido por su agresividad y su habilidad para nadar en agua dulce, es uno de los tiburones más peligrosos. Vamos a explorar sus características únicas y sus diversos hábitats. ¿Sabías que el tiburón toro puede vivir tanto en el mar como en ríos y lagos? Es una habilidad que muy pocos tiburones tienen. Su cuerpo robusto y su naturaleza agresiva lo convierten en un depredador formidable. Estos tiburones pueden moverse entre agua salada y dulce sin problema. Esto les da acceso a una variedad más amplia de presas y territorios. Además, su comportamiento es especialmente agresivo. No es raro que se acerquen a la costa, a veces en contacto con humanos. Y así cerramos este video sobre los asombrosos tiburones. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima aventura.